El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que busca recuperar el control de la riqueza tunera, generar recursos que ayuden a mejorar las pesquerías y contribuir con el desarrollo sostenible de la pesca en Costa Rica. Este propone eliminar las licencias gratuitas, formalizar los criterios para establecer el canon y regula que la totalidad de las capturas sean descargadas en el país. Asimismo, establece que los barcos atuneros cerqueros no podrán ejercer actividades marinas en las que esté vedada la pesca. Lo que nos ayuda es al establecimiento del precio a la hora de hacer las subastas. Y eso es muy importante. El recurso atunero que hay en nuestros mares es de todas y todos los costarricenses. Tiene que ser explotado de una manera sostenible, tanto para generar empleo como para que ese recurso permanezca a través del tiempo. Pero es muy importante que se recaude y se reciba el precio justo por esas licencias. Este mismo lunes, también el presidente de la República y el ministro de Agricultura y Ganadería firmaron un decreto que determinará la cantidad anual de licencias, el valor de dichas licencias y un nuevo proceso de subasta pública para la entrega de las mismas. Según el presidente ejecutivo de Inspezca, los buques cerqueros para la pesca del atún son del extranjero, pues actualmente Costa Rica no cuenta con esta tecnología. En este momento, un buque de 500 toneladas paga 27 mil dólares por una licencia. Con esta nueva metodología podría llegar a pagar entre 60 mil o 70 mil dólares, dependiendo del precio final del valor del atún en los mercados internacionales. El atún es realmente valioso, deberíamos cobrar por el acceso al atún lo que dicten los mercados internacionales. Eso por una parte. Segundo, esto no tiene implicaciones respecto al precio del atún cuando es una licencia gratuita, porque según la misma industria nos ha informado, ellos no le transfieren esta reducción de costos en el costo al que le venden el atún. Por ahora se dan cerca de 60 licencias por año para buques cerqueros de pesca de atún. Se espera que con estas nuevas medidas se pueda reducir la cifra. El jerarca de Incopesca informó que con estos cambios no se afectará el precio final del consumidor.